Hola y muy buenas, hermanos y hermanas de hierro Después de un año estando diciendo Great Mermaid, welcome back to another video Volvemos al castellano Entonces, hola y muy buenas, hermanos y hermanas de hierro Este video tiene mucha trembo Así que, vamos con el video A todo esto se me ha olvidado por completo La advertencia, que me acabo de pinchar la jeringa Y he pensado, coño Van a haber personas que son algo sensibles Son ese tipo de cosas Entonces, advertencia gente, para la gente sensible No lo voy a poner borroso Lo vais a ver como es Raw, sin editar Como entra la jeringa en la piel Y así que, si sois sensibles A ese tipo de partes Gente, tiradlo hacia adelante Yo ya lo dije Que si voy a empezar a tomar Lo voy a decir No voy a estar compitiendo, obviamente Porque sería injusto hasta cierto punto Pero eso sí Si empiezo a tomar sustancias que digamos son dopantes Pero no salen en el listado de la guada Yo, en teoría, sería natural Podría hacer la sucia de competir contra gente que no toma nada Obviamente, obviamente Hay mucho caradura Que compite y toma sustancias químicas Que están hasta en el listado Pero bueno Eso ellos Que vivan con esa Farsa, digamos Vamos con ello Que os pensabais que era de verdad Si es el 1 de abril Feliz día de los inocentes O sea, ya me está picando, eh Ya me está picando la boca Feliz día de los inocentes Gente, que os pensabais Que me iba a meter de verdad Sí que es verdad Que es posible que algún día me meta química Pero no va a ser hoy Ya que estoy haciendo un vídeo Pues voy a grabar el entrenamiento de hoy Así por lo menos Os enseño algo El entrenamiento de hoy Básicamente consiste en Banca Pero sería el variante de pin press El pin press básicamente es esto Esto es el pin, digamos Y la barra va de arriba hasta aquí Que son unos cuantos centímetros Por encima de mi pecho Esto es una variante pues Que puede ayudar en la parte de abajo Mantiene extensión Es casi como una pausa Pero está más por encima De donde está el pecho de normal La banca es mi peor movimiento Me he lesionado varias veces Suelo tener muchas molestias En la zona de los hombros Y tal y cual Pero bueno Se tiene que ir trabajando Trabajando y trabajando Entonces nada Os voy a enseñar el entrenamiento de hoy Primero son unas series de aproximación O calentamiento Como lo queráis llamar Y luego son las efectivas Las efectivas son las de Peso alto O las específicas Que son las más altas de ese día Hoy por ejemplo Tengo un dolor En la zona del hombro derecho Que me está molestando bastante Pero bueno Es lo que hay Y tengo que ir recuperando Si que Si que os voy a decir Que me habría molestado Que eso fuera algo de química O que me metiese química Y fuera un cara dura Como muchos que compiten Contra naturales En el sentido de que Pues la química Podría ayudar A la recuperación Pero bueno Por ahora Para recuperación Estiramientos Comer bien Dormir bien Fisio Y poco más Esa era la primera serie efectiva 90 kilos Por 7 repeticiones No ha ido muy mal He llegado a un punto En el que he podido Digamos Quitar un poquito De dolor Pero Aún así Me frustra mucho Es una de las razones Por las cuales Me dejé Las redes sociales Por una semana y media Aprox Porque estaba frustradísimo Y además La última vez que estaba Grabando un vídeo Era un vídeo De mi entrenamiento De SBD De Sentadilla Banca Peso muerto Que llevo ya Dos o tres semanas Sin hacer uno De esos entrenamientos En un entrenamiento Ahora mis entrenamientos Son pues Pecho Sentadilla Con un poquito De muerto Super light Pecho Descanso Pecho Y peso muerto Y luego descanso Entonces ahora estoy Entrando 5 días a la semana No muy 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 fuerte Frecuencia 3 de pecho Pero bueno Es lo que hay Algún que otro Tempo Que eso suele ayudar Bastante A fortalecer al pectoral Y esto pues Intento que no rebote demasiado Porque si no Me ayuda demasiado En la subida Me la subida Me la subida Pero bueno Me la subida Música Peso Música Bueno, esa ya era mi última serie efectiva 100 por... de 4 a 6 repeticiones Eso sí, porque sí, porque siempre me gusta ir a lo más alto A ver, el resto del entrenamiento no os lo voy a enseñar Porque nada, son flexiones de tempo 4 series de repeticiones Algo súper básico, un adicional, un extra Y luego un poquito de tríceps Hasta que tenga una buena congestión Lo que sí que voy a añadir es que mi siguiente competición Va a ser en junio Creo que es en Chiva El año pasado lo hicieron en Chiva, que es en Valencia Creo que es el 25 de junio En ese lo que voy a intentar hacer es cualificar Para la Copa de España, porque para el campeonato Pues no cualifiqué, porque el año pasado no quise competir A finales de año, porque no me apetecía Si puedo sacar un total muy bueno Y quedar en podio Estaría guay Si no, pues nada En la Copa de España, pues molaría tener un total muy bueno Con un peso muerto de más de 300 kilos Molaría Otra cosa es, pues, la realidad Sí que es verdad que el año pasado yo tenía en mente Acabar con 620 kilos de total Y acabé con 635 Aún estando en una situación terrible Si estuviese bien, podría haber sacado Yo qué sé, 640, 650 puede ser Que es mucho más de lo que ya tenía pensado en mente Pero obviamente la mejora no es tan exponencial siempre No siempre es así Puede que sea así un punto y luego algo así O así Entonces, eso, es ir viendo cómo voy mejorando este año Si voy sacando medianamente buenas marcas O si voy haciendo entrenamientos con pesos altos Que yo veo que puede interesar a la gente o lo que sea Puede que lo suba en YouTube Aparte de eso, los siguientes vídeos que iré haciendo Pues puede que sean... Tengo varias cosas en mente Quería, pues, hablar un poquito del peso muerto Quería hablar de la sentadilla Y de la banca Obviamente no soy la mejor persona para ponerme a explicar todo Pero sí que sé algunos tips que pueden ayudar a algunas personas Lo que sí que voy a hacer, 100% Haré un vídeo enseñando lo que suelo hacer de normal De estiramientos antes de empezar a entrenar Porque me han preguntado muchas personas en Instagram Que qué suelo hacer antes de entrenar Porque, pues, uso el rodillo Y, pues, luego hago algún que otro estiramiento De zona manguito rotador y tal y cual Espero que os hayáis comido mi trolada hiper buena ¡Hasta la otra!